El embargo a Canal 12 se da con el fin de que el gobierno quiere evitar que exista un medio independiente y que la ciudadanía pueda manifestarse ante la situación actual que atraviesa el país, dijo el analista Francisco Samper. En ese sentido, está tratando de buscar cómo hacerlo desaparecer al mantener un embargo por la cantidad de 28 millones de cordos aproximadamente y porque le está cobrando tributos de forma indebida e ilegal. De tal manera que el objetivo en este caso es evitar que exista un medio independiente y por tanto que la ciudadanía pueda expresar sus ideas, sus opiniones, sus quejas ante la actual situación política y social que atraviesa Nicaragua. Y no solamente la ciudadanía, sino también el sector de la oposición, ya sea el sector de la oposición oficial o los otros sectores de oposición que utilizan también el Canal 12 como un medio de expresión para exponer también sus opiniones y sus ideas en contra de la actual. Por tanto, yo creo que se requiere la solidaridad de toda la ciudadanía, de todos los sectores sociales y de los sectores políticos independientes ante este hecho perverso que está haciendo en contra del Canal 12. Mi solidaridad total al Canal 12 y a sus propietarios, ya que ellos mantienen una línea de forma vertical independiente. Samper agrega que el gobierno mantiene una política de recaudación con reparo fiscal. Con el propósito de tratar de incrementar la recaudación tributaria y por eso está obligando a muchas empresas, creo que son alrededor de 300 empresas, que les está haciendo reparo fiscales. Pero en el caso del Canal 12, además de eso, el objetivo del régimen es un objetivo total y absolutamente perverso. Noticias 12, Darlen Tellez.